Buenos días familia, hoy vamos a hablar de la conciencia léxica que es la habilidad para reconocer las palabras dentro de la frase. En la cadena hablada nosotros decimos todas las palabras juntas y esto dificulta a los niños cuando están en la etapa de escritura y escriben o uniendo o separando palabras indebidamente. Vamos a comenzar con frases sencillas, en los niños pequeños de 3 a 4 años podemos mostrar la imagen, hacer nosotros la frase y ayudarle a dividir por palabras, todavía no de forma escrita sino por golpes. Entonces diríamos, el pez nada. En el siguiente con niños más mayores podemos ir agregando palabras a esa frase, aquí tenemos los niños juegan, separaríamos los niños juegan y podemos agregar más, los niños juegan y se divierten y para ello podemos hacer que peguen con mes o que trajen una línea debajo de cada palabra que está escrita. Cuando ya son más mayores pueden escribir ellos las palabras, se las vamos dictando de forma separada para que vayan teniendo conciencia que en los momentos en que hacemos silencio no tienen que escribir nada y diríamos, el gato caza ratones. Algo que también es muy útil es comparar palabras cortas y largas. Partimos de palabras muy cortas como las monosílabas que tienen solo una sílabas que tienen solo una sílaba. Y así como cuando eran pequeños al escuchar una música se movían y se detenían cuando la música se interrumpía, lo vamos a hacer con la palabra. Yo diría, dos. Mientras dura separo los dedos, dos. Y luego hipopótamo. Y así comparamos palabra larga y corta. O mar, mariposa. También lo pueden hacer con líneas cortitas o largas según la palabra sea más larga o más corta. Aquí vamos a manipular dentro de esta frase las palabras para que vean que no se cambia el sentido. Partimos de María come fresas. Cambiamos la frase y decimos, fresas come María. Luego emitimos la última palabra y diríamos, María come. Y preguntamos, ¿qué come María? Nos responderían fresas, con lo cual ya hemos aislado la palabra fresa. En el siguiente, quitamos María y poníamos, come fresas. ¿Quién? María. Y de esta manera así van teniendo conciencia de que las palabras son aisladas. Y en la última cambiamos todo el orden y diríamos, come fresas María. Otra cosa que podéis hacer para conciencia de palabra también y de sílabas es buscar palabras que rimen, es decir, que acaben de la misma manera. En este caso, gol, girasol, col, caracol. Aquí tendríamos que buscar la palabra que no va. Y diríamos, beso, queso, cubo, hueso, para que se den cuenta que las que terminan en eso son las que van juntas. Y entonces eliminaríamos la que no es así. Aquí tendríamos, caseta, seta, camiseta. Como veis, lo hacemos más pronunciado para que se queden con el final de la palabra. De momento, nada más. Y la próxima semana seguiríamos con conciencia silábica. Y os dejo una actividad para que hagáis, que busquéis de la palabra avión que otras acaban de esa manera. Aquí hay algunas pistas, por ejemplo, colchón, ratón. Buscar palabras que terminen igual que avión. Y podéis hacer el ritmo vosotros y la podéis enviar al enlace que ya conocéis de la semana anterior. Bueno, por ahora nada más. Espero que estas actividades os ayuden y nos vemos la siguiente semana. Gracias.